Como cuido mi vida, que la vi, todo de me lo chí. ¿Qué? No peé, no peé. No peé, no peé. No peé, no peé. No peé, no peé. Ni dónde ni cómo, pero de me lo chí. Toda una vida te estaría cuidando, te estaría cuidando. ¿Cómo cuido mi vida, que la vi, que la vi por ti? No peé, no peé. Las veces que te han visto llorar, la perfil ya de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y un poquito de palmas, querido público. ¡Vamos allá! Y yo, ¿qué saber por qué me harás? ¿Qué saber qué aventura tendrás? Que lejos estás. ¿Qué? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un público brillante. Pero creo que a mí me veo todo blanco. Esta es mi choza. Este es mi perro que está muy loco. Y solo pido algo de intimidad para poder Aceptarme Muchas gracias, un aplauso para nuestro amigo de la Zaytana Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás 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 Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás Maldita técnica Quizás Quizás Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A nuestro amigo de la Zaytana ¿Qué pasa? A mí me ha gustado la canción que no dices nada Pues mira, no hay cosa en esta vida que más odia que dar consejos Pero te voy a dar uno Cuando no sepas qué decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el calor Contemporáneo Contemporáneo Que un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás… ¡En el calor! 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 ¡Para! ¡Lo tratan de pararlo! ¡Cárdenlo! ¡Cárdenlo! Como veo, se están enterando del cómo pero no del porqué. Pues bien, para poder comprender porque querido público que estoy aquí Tiene una explicación lógica. Para empezar, yo no soy el cantante ciego. Ni siquiera soy de aquí. Yo soy francés y soy el presuntador ciego. Así que, ¿cómo digo? Para poder comprender, para ello, recopinaremos hasta el principio de los ocho. El ilustro caballeraje. Si, ¿y ha dicho que es más cargistrada? ¿Puedo decirlo? La hermosa mujer, Anita Paparazzo. Del latín Pantera Pardius. Ella es una muñeca. Una auténtica femme fatale. Sedutora, apasionada. En fin, trepamuros. De voladora de la super pop y cosmopolitan. Ya de jovencita se interesaba por los cotilleos de la escuela. A lo que su padre siempre decía. ¿Papá? Dija mía, olvídate del periodismo y cásate con un policía. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Así conoció nuestro hombre de ley, Jesús Adamson. Del latín Canisbibus. De padre escocés y madre tupolense, él es astuto, galón, y de misión Níctalope y por 50 céntimos. ¿Quién sabe decirme lo que es la misión Níctalope? Bien, bien, bien. Pues que es capaz, señora, sí, señores, de ver de noche. No, no, no. Gracias, locos. O sea, no, que un agudísimo olfato para la lucha contra el crimen. Me ha dejado vencido, despuntaba en el uso de todo tipo de armas blancas y arrojas. O al menos eso creía el pobrecito. A lo que su padre siempre decía, ¿Papá? Dijo mío, deja la calle, hazte policía, corrompes a un político y ¡Viva la vida! Todas las pobrezas de mi amor se irán contigo. No mata más, no mata más. Así conoció al nuestro caballero, Silvio Kerms. Del latín, serpente su fortidia, él es un hombre escurridizo, fédulante, civilino. El pobrecito tiene una traición sexual por el papel moneda. Sufre problemas de hiperidosis, y con un ojo se suben las apuestas. ¿Quién sabe decirme lo que es la hiperidosis? Bien, bien. Pues que suda mucho, damas y caballeros, o técnicamente podríamos decir que se la suda mucho. Sí. Merci, merci. Desde pequeñito sufre problemas y abusos en la escuela. ¡Oh, la, la, oh, la, la! Tras la muerte de su padre, el mundo se le viene encima. ¡Ah! A lo que su madre siempre decía, Mami. Mira, el tiempo es dinero, y el dinero es poder. Hijo mío, el dinero es poder pagar un sitio donde poder joder todas las promesas que me ha pasado se van contigo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Oh, la, oh, la, oh! ¡Oh, la, oh! ¡Oh, la, oh! ¡Oh, la, oh! ¡Oh, la, oh! Como les decía, ¿es más importante lo que uno es o a lo que uno espirra? ¿Eh? ¡Oh, la, oh! ¡Oh, la, oh! ¡Oh, la, oh! Y así llegamos hasta el día de hoy Porque nada es caro para siempre, querido público Nada es como uno querría Él tentó a la suerte y ella aceptó La pasión, el dinero y el sexo se cobrarían a un precio mucho mayor Y contraviniendo al quinto mandato, la duda ya no era temor Solo faltaba la prueba, un artísimo de satisfacción Y así se llegó a la ventana desde la cual ella ¡Voló! 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 Todas las promesas de mi amor serán contigo ¿Con qué te vas? ¿Con qué te vas? Junto a tu cadáver yo haré igual que un niño ¡Voló! 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 Gracias.